estamos lanzando el programa de buenas prácticas agrícolas en la provincia de Buenos Aires. El programa de buenas prácticas agrícolas tiene por objetivo, por supuesto, promover la realización de buenas prácticas por parte de los productores de la provincia de Buenos Aires, tiene sus distintos componentes, tiene componentes de difusión, de capacitación y tiene componentes también de certificación y de estímulo. Lo primero que queremos señalar es que está apuntado a los productores, sean estos productores propietarios o arrendatarios, no hay ahí ninguna diferencia porque nosotros apuntamos a que los productores lleven adelante las buenas prácticas agrícolas. Hemos planteado como elemento fundamental, como dos elementos fundamentales de las buenas prácticas agrícolas, en primer lugar el cuidado del suelo, por lo tanto para la incorporación en el programa de buenas prácticas agrícolas se va a brindar un análisis de suelo inicial, se va a proponer que los productores planteen un esquema de rotación de cultivos, de implementación que permita el cuidado del suelo, esto va a requerir sin duda de algún profesional, que avale que en esos esquemas de rotación trianuales esté de alguna manera garantizado el cuidado y la mejora del suelo, que ese es para nosotros un componente fundamental, y el otro componente clave de este programa de buenas prácticas agrícolas tiene que ver con la aplicación de agroquímicos, por lo tanto vamos a pedir que se cumplan con las distintas normativas vinculadas a la aplicación de agroquímicos, desde la receta agronómica, el ejercicio por parte de un profesional, con lo cual entendemos que si hay un programa trianual de cuidado del suelo, hay un cuidado en la aplicación de agroquímicos, los productores o cada productor va a estar llevando adelante un esquema de buenas prácticas agrícolas. Venimos conversando estos temas con las distintas entidades, hay un acuerdo en la importancia de fomentar e impulsar las buenas prácticas agrícolas dentro del sector, por eso yo entiendo que va a tener una muy buena recepción por parte de los productores y las productoras. Decía que tienen un componente de difusión, de capacitación, porque vamos a brindar desde ya capacitaciones vinculadas a esto, nosotros lo pensamos como siempre, como un programa provincial, en articulación con los distritos, con los municipios, por lo tanto lo vamos a estar presentando también ante los distintos secretarios de producción seguramente de los municipios. El productor va a poder acercarse e incorporarse al programa tanto acercándose al área de producción del distrito como a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Agrario para empezar a interiorizarse acerca de la incorporación en el programa, que generalizadamente son estos datos que estuve planteando. Dije que tiene una parte de certificación, porque la idea es que aquellos productores a quienes se ha podido, digamos, han solicitado su ingreso y quienes ya han realizado un primer análisis de suelo y presentado la documentación acerca de los esquemas trianuales, van a ser incorporados y van a tener una certificación como productores que llevan adelante buenas prácticas agrícolas en la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar que el programa también prevé la posibilidad de análisis de suelos en una cierta cantidad, estamos hablando por lo menos en una etapa inicial de cuatro análisis de suelo de manera gratuita, también como una forma de impulsar la realización de los mismos. No solo va a haber una certificación, sino que va a haber un estímulo económico, nos parece importante la posibilidad del estímulo económico, que va a ser, como lo hemos planteado de manera generalizada, va a ser diferenciado según la escala de producción y va a guardar relación con el impuesto inmobiliario rural, es decir, que el esquema de aporte a partir de la incorporación en este programa va a ser un porcentaje del impuesto inmobiliario rural. No significa esto que se le va a descontar, porque la ley fiscal, como seguramente sabe, como ya está aprobada, sino que va a ser una devolución que va a guardar relación con el aporte que lleva adelante el propietario en ese predio o el arrendatario en relación al predio que está alquilando.